Papi, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Y estás equivocado y yo no sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Es sabor Ay papi, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer ir Y estás equivocado y yo no sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partían dos mi corazón Ahora me viene a confesar que te has arrepentido Hay mucha herida que sanar y yo no lo consigo Yo pensé que solamente tú eras mío Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé Ay que sabor Opa Pero que rico Perdóname bebé Perdóname bebé FA Producciones, para que te goces